No guacho, estamos grabando acá en el plazo este Vamos a Adri, algún comentario? Vamos a ver la droga El titi El taca, el taca, el taca El rata que sacó los anteojos Te mande el tema, mirá guacho Muy bien guacho, te vas a ver el Vamos al popper ¿Quieres un poema? ¿Quieres un poema? Me gustaría que su menstruación fuera la santa de mi canelón Este cosa está escribiendo la vuelta de mi casa Bailá, bailá franco, bailá Bailá franco Bailá, bailá, bailá Está grabando, no me quedé el video Bailá, bolú No me quedé el video Está grabando, bailá Bailá, ponés música, yo no estoy en música De fantasma ¡Ale, Mariam! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Pues no es Playmobil, lo tengo! ¡Multi, caballo! ¡Vamos a bailar todos, no! ¡Estás linda, gato! Bueno, que no copas nada los boliche Te rebotaron todas los boliche ¿Qué te hace el... ¡Mucha papa! ¡Mucha papa! ¡Sacame la papa! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Uno de los primeros creadores del Free Step, Clown Step, Milky Way, el estilo, empezó flasheando a paso de germe y ahora, aquí vemos una especie, moviendo los pies, de manera extraña, pero, a ver, a ver, ¿cuál otro especie me va a entrar haciendo un comportamiento extraño? A ver, a ver si entra un busca fama o un famoso, ahí tenemos a Gas Abril, Gas Abril, A ver si entra, a ver, a ver, ahora va a entrar un pibe haciendo break, y lo vamos preparando, ahora pongo Hip Hop para break, boludo, si no ha re faltado, boludo. Bueno, estilo, chapatero, salgo a ver, boludo. A la verdad, amigo, a la verdad del video, boludo, rompe el culo. Cinco minutos de fama, dale, boludo. La única que tengo, boludo. Dale. 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 Bueno, acá vemos, macho, todos los cuatro de adelante, ahí vamos a la mariam. ¡Cacha! ¡Tranco! ¿Sí? Ahí, aquí, está el individuo, te la aprobó aquí, te la aprobó aquí. ¿Sí? Te la aprobó aquí, ¿no? Esto es por favor y... ¡Abra,bra,bra! Acá, acá, acá me coce, te voy a decir que me va a caer. No, 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 no. Ahí, me ha servido, amigo. ¡Eh, te la mueve, te la mueve! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡Me cito! Playmobil Bueno Playmobil moviendo Ocho, quente otro, quente otro Bueno eso fue lo corto Amigo, ¿Cómo te va el tema? ¿Cómo te va el tema? ¿Eres fama, boludo? Bueno yo hasta acá me parate conm y cierro el video porque si no no lo va a poder seguir, boludo Nos vemos